Y la felicidad, Yanita, para mí, tiene mucho que ver con amarme y amar, o sea, vibrar en amor todo el rato, pensamientos de amor, miradas de amor, palabras de amor o silencios de amor, acciones de amor, y para mí siempre va unida como dos alitas, amor y buena conciencia, o sea, para mí la persona que es inconsciente tendrá momentos de alegría, que no es la felicidad, de placer, que no es la felicidad, alegría es el gozo que sienta ante un evento, un paseo, una fiesta pasajera, placer es satisfacer una necesidad, el placer de comer, el placer del acto sexual, el placer de una linda melodía, pero esos son pasajeros, en cambio la felicidad verdadera para mí es casi como un estado del alma que se logra incluso permanente, está feliz con frío o con sol, sola o en compañía, pero para mí va mucho con el amor y la conciencia, y luego con la paz interior. La gratitud, y muchas personas cada día tienen como disciplina, y yo se los recomiendo también a mis pacientes, escribir todos los días al menos tres motivos por los cuales quiero agradecer, aún empezando la mañana, o al terminar yo quiero agradecer que tuve trabajo, y agradecer otra cosa bien importante, los problemas, eso te ayuda y te enseña. En estos momentos tenemos que tener mucha claridad de la mente porque no hay problemas en la vida, solo hay limitaciones mentales, así que cuando traemos claridad a la mente, podemos ver que lo que hoy es como una montaña, mañana es simplemente una piedrecita en tu zapato. Ante algo que te incomode, ante algo que te moleste, ante algo que te genere sufrimiento, pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿qué es lo que yo no estoy aceptando de esta situación? Cuando tú te haces esa pregunta, parece que de manera mágica aparece la solución, y sufrimos por unas cosas tan tontas, sufrimos porque es que no me gusta la novia de mi hijo, sufrimos porque es que no me gusta que el vecino sale a las cuatro de la mañana y a esa hora enciende el motor del carro y me despierta, sufro y yo no puedo dormir más. Me pregunto, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Entonces, ¿qué pasa ahí? Me libero del deseo de sufrir por lo que los demás hacen, digan o hagan. Comprendo que cada uno tiene derecho a comportarse como quiera, y yo lo primero y lo que más valoro es mi paz interior. Mantener un buen círculo de amigos, con cariño y con dedicación y con tiempo y con disfrute, porque los amigos son nuestra red de protección cuando las cosas van mal. Si tienes una buena amiga, un buen amigo, alguien con quien compartir, con quien reír, casi no necesitas ni terapeuta.